La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Coros y Danzas Amanecer, representando a Castilla-La Mancha Ballet Jean-Luc, representando a Senegal Y el grupo onfitrión Coros y Danzas Villa de Leganés, que en primer lugar representan a nuestra ciudad, Leganés En segundo lugar, representando a Extremadura Y por último, representando a nuestro país, España ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Ahora ya podéis colocar las banderas y damos paso de esta forma al acto institucional. Le cedo la palabra a doña Esperanza Hernández, presidente de la Casa de Extremadura en Leganés. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a este evento tan bonito que organiza la Casa de Extremadura en Leganés junto con el Ayuntamiento. Y muchísimas gracias por vuestra asistencia. También quiero agradecer a todos los vecinos y amigos que nos acompañáis esta tarde. Hoy estamos aquí para celebrar nuestra 43 edición de Extremadura en Leganés. Repetimos la nueva ubicación, que es un gusto ver este pedazo de plaza tan bonita y tan hermosa, para seguir con nuestros actos del Día de Extremadura. Quiero agradecer especialmente a don José Luis Quiñones, bregonero de este año, por haber aceptado nuestra invitación para acompañarnos en este acto tan importante para nosotros, que es la fiesta de Extremadura en Leganés. Y una vez más, quiero invitar a todos a que nos visiten a nuestra asociación. Nuestras puertas siempre están abiertas, siempre. Y allí les recibimos con el corazón saber que los extremeños de Leganés somos extremeños de buena fe y ya casi todos pepineros. Esperamos que disfrutéis de este evento tan bonito y que paséis un buen rato acompañándonos en estos actos. Mañana se van a repartir migas a partir de mediodía. Si alguien está interesado, también habrá una masterclass para enseñarles a bailar una jota. Así es que, os espero también mañana y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. ¡Viva Extremadura! ¡Viva Leganés! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! Tras la intervención de la presidenta de la Casa de Extremadura, Leganés, es el turno de presentar al pregonero de esta edición. Y para ello, tenemos que hablar de la entrega de la medalla al orden del mérito civil, que distingue las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado, así como los servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la nación. Este reconocimiento lo entrega la corona desde el año 1926. Y entre los premiados de este año, resalta el nombre de un extremeño, José Luis Quiñones, que ha recibido la condecoración de manos del rey Felipe con la presencia de Doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. José Luis Quiñones vive en Fergenal de la Sierra, donde en 2013 creó el complejo de astroturismo entre encinas y estrellas. Y debemos destacar que a día de hoy tiene más de 100 telescopios alojados en 17 países diferentes. Entre encinas y estrellas es un centro referente a nivel mundial en hosting de telescopios remotos. Por este complejo, que cuenta con todas las certificaciones que garantizan su compromiso con la sostenibilidad, pasan anualmente miles de turistas de todo el mundo para disfrutar de los cielos en un entorno único, la dehesa extremeña. Durante estos 11 años ha impartido regularmente cursos de formación en interpretación del cielo de forma sostenible. Ha desarrollado la robotización de telescopios y practica la astrofotografía. Es un extremeño que ha hecho del cielo su forma de vida. Recibamos con un fuerte aplauso al pregonero del Día de Extremadura en Leganés del 2024, don José Luis Quiñones. Buenas tardes, Leganés. Excelentísimo alcalde, Miguel Ángel Carlos, teniente alcalde, estimado corporación de Leganés, estimada y querida presidenta de la Casa de Extremadura en Leganés, Mercedes, concejala de Cultura y otro montón de cosas más. A todos, el pueblo de Leganés y a toda la corporación y a toda la agrupación de la Casa de Extremadura en Leganés, muy buenas noches a todos. Para mí es un honor y un orgullo estar aquí con todos vosotros y que habéis pensado en acogerme en este día tan importante con estar con vosotros y compartir este día tan especial como es el Día de Extremadura. De verdad que muchas gracias de corazón. Pero quiero compartir este día porque resulta que hay muchos extremeños hoy que hacen cosas increíbles, que hacen milagros, que en el anonimato están dando mucho para la sociedad y que no tienen la oportunidad como tengo yo de estar aquí con vosotros celebrando este gran día. Quiero realmente compartir con toda esa gente anónima, extremeña, que hace cosas geniales por todo Extremadura y por toda España. Así que remito que mi agradecimiento a todos ellos. Para mí la vida es un gran viaje que tenemos que recorrer a lo largo de los años y nos encontramos con cosas que no sabemos que nos van a pasar. De tal manera que muchas veces nos encontramos con sorpresas. En el viaje, lo importante, lo que tenemos claro es la salida de ese viaje. Lo que no sabemos es el misterio de cómo vamos a llegar al final del viaje. Así, mis padres en los años 60 salieron y quisieron buscar un nuevo mundo buscando fuera de Extremadura. Vivían en Torrecilla de Los Ángeles, en Cáceres. En los años 60 buscaron una nueva oportunidad y decidieron salir fuera de Extremadura. Pasaron por Leganés y llegaron a Navarra. Hace 25 años, eso en los años prácticamente 60. Yo llevo viviendo en Navarra 25 años estado. Y he recorrido todos los países de Europa. Y en un momento dado, en este gran viaje, es cuando empezó el mío. Cuando de repente se me ofrece la oportunidad de trabajar y vivir en Extremadura. Me ofrecieron también en Grecia, pero decidí que Extremadura era mi sitio. Un sitio especial. Y qué curioso, yo estaba cerrando ese viaje de mis padres que habían empezado buscando un nuevo mundo. Yo, estando en el norte, mi nuevo mundo era Extremadura. Yo volvía hacia atrás. Volvía a cerrar ese trícolo que mis padres empezaron buscando una vida mejor. Y yo la encontraba en Extremadura. Entonces, en los años 90, en el año 96 concretamente, Cristina y yo nos movimos a Extremadura para formar una empresa. Ellos, nosotros juntos, los dos. Nosotros, trabajamos muy duro. Empezamos en Higuera la Real, en Fregenal de la Sierra, en la comarca del sur de Badajoz. Estamos los dos solos. Hoy la empresa tiene más de 200 trabajadores. Y lo que aprendí, lo que más me enseñó, es trabajar con la gente extremeña. Me encantó. Trabajadores, con ilusión, con ganas, con disfrute. Gente humilde, buena. Gente trabajadora como nadie. Gente que se esfuerza por cuidar su tierra, como sois vosotros los que estáis aquí, extremeños. Seguís teniendo el vínculo con Extremadura y no lo perdéis. Eso es digno de agradecer. Así que aprendí muchas cosas con ellos. Hicimos una empresa que creció hasta llegar a, como lo digo, una gran empresa multinacional. Cuando acabó ese periodo duro, Cristina y yo decidimos crear otro proyecto. Queríamos devolver a Extremadura algo que nos había dado a nosotros. Nos había dado esas ganas de hacer proyectos, de hacer que Extremadura fuera grande y que la gente no tuviera que salir de Extremadura para buscar un trabajo. Y de alguna vez, de alguna manera, nos dimos cuenta de que Extremadura es una gran potencia mundial, con su cielo y su tierra y su gente. De tal manera que conectamos la tierra, su gente con el cielo. Y de ahí salió un nombre muy fácil, entre encinas y estrellas. De tal manera que os agradezco a la Casa Regional de Extremadura, aquí en Leganés, que hayáis pensado en mí, no como persona, sino porque hayáis puesto a un patrimonio de la humanidad en lo más alto de vuestras fiestas. Porque el cielo, hoy desde Leganés, podremos ver 4, 5, 10 estrellas. Pero desde entre encinas y estrellas, desde Extremadura, desde Calgata, desde cualquier punto de la comunidad, podemos ver a más de 2.000 estrellas. He recorrido países por el mundo y no he visto unos cielos tan bonitos, tan atrayentes y tan mágicos como los extremeños. Pero es que los extremeños, lo habéis vivido todo, vuestros abuelos, vuestros padres, lo habéis vivido tan cerca que no lo habéis valorado. No sabéis que tenéis un potencial enorme. Más del 80% de la población mundial no conoce las estrellas, no conoce lo que es la Vía Láctea. He recorrido países como Kenia, como toda Latinoamérica, como Asia, África. Y me he dado cuenta que Extremadura es una potencia mundial para disfrutar de los cielos. Y conocer lo que son las estrellas. De ahí que Cristina y yo decidimos montar un proyecto que era entre encinas y estrellas para hacer que la gente valorara el valor que tiene Extremadura. Hoy es una potencia mundial. Tenemos más de 100 telescopios de gente de 17 países que no pueden conocer el cielo y traen sus telescopios a Extremadura para que a través de nuestra ventana, que es Extremadura, puedan ver el cielo, puedan estudiarlo. Y eso lo tenemos nosotros al lado de la mano. Así que este viaje que empezaron mis padres, yo lo he cerrado yo, viniendo a Extremadura y creando este proyecto para todos. Es un proyecto de comunidad y que vosotros os hayáis acercado y os hayáis fijado en este proyecto, igual que la Casa Real lo hizo, porque vio que era un proyecto singular. De ahí que me concedieron la medalla. Hay mucha gente que hace cosas maravillosas en el mundo. Por mí, por mi humildad, no lo merezco, pero la astronomía, el cielo, las estrellas lo merecen. Gracias a ellos estamos aquí. Así que, Leganés, la ciudad de Leganés, la comunidad de la Casa Regional de Extremadura en Leganés, gracias de corazón por habernos hecho partícipe de esta fiesta tan especial. Nos sentimos realmente con el honor y el orgullo de haber estado con vosotros, de haber participado y vivirlo tan cerca. Ahora, no os olvidéis de Extremadura, seguir manteniendo estas raíces que tenéis, seguir manteniendo esta pasión y ganas de crear y creer en Extremadura y volver. Os esperamos a todos. ¡Viva Leganés! ¡Viva la Casa Regional de Extremadura en Leganés! Gracias. Ahora doña Esperanza le va a hacer entrega de un recuerdo a don José Luis. ¡Viva la Casa Regional de Extremadura en Leganés! Y a continuación nos dedicará unas palabras don Miguel Ángel Recuenco, alcalde de Leganés. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Lo primero que os voy a pedir, que parece que nadie se acuerda de ellos nunca, un aplauso para Raquel, porque la presentadora, la verdad es que viene por aquí, ponerse delante de un micrófono al final y que echarle a esto a rojo. Así que, Raquel, ¿dónde está? ¡Va bien! La verdad, bueno, quiero saludar por supuesto a toda la corporación municipal que me está acompañando hoy, por supuesto a la Junta Directiva de la Casa de Extremadura de Leganés y a todos vosotros. Hoy es de estos días que ser alcalde mola. O sea, es verdad que dices, hay momentos muy duros a lo largo de una legislatura, a lo largo de un año, pero hay determinados momentos que dices, merece la pena el ver una plaza así de bonita, así de llena, que vienen a disfrutar, pues, de nuestra cultura, vienen a disfrutar de nuestro arte, vienen a disfrutar de la pasión. Y en este caso, pues, es de la pasión extremeña, que siempre se tiende al tópico de decir que Extremadura son tres, Cáceres, Badajoz y Leganés. Pero por independencia del tópico, lo cierto es que aquí en Leganés vivís muchos extremeños. Y les comentaba anteriormente, en la reunión que hemos tenido ahí arriba, que son ya 43 años desde que surgió la idea de conmemorar el Día de Extremadura y de hacer diferentes actos para recordar su tierra, su tierra chica. Esa tierra que todo el extremeño lleva en el corazón y que, evidentemente, día tras día la añoran. Pero la añoran con ese recuerdo que tienen de su niñez, la añoran con ese regusto que tienen de haberlo pasado allí en grande, pero también tienen la generosidad de querer la tierra donde están, de querer Leganés, de llevar también Leganés en el corazón. Con lo cual, cuando tú tienes unos vecinos que quieren su tierra, que quieren además la tierra donde están, en este caso Leganés, de verdad te hace sentirte muy orgulloso de representarles como máxima autoridad. Así que muchas gracias a toda la Casa Regional de Extremadura, muchas gracias a todos los extremeños de Leganés por llevar en vuestro corazón vuestra tierra y por llevar también a Leganés a cada rincón de Extremadura. Además, este año es un auténtico honor tener a José Luis Quiñones aquí de pregonero. ¿Y por qué diréis? Pues no recibe todo el mundo el reconocimiento que él ha recibido, la orden civil de parte, en este caso, de su majestad, el rey Felipe VI. Creo que es para sentirse muy orgulloso José Luis y de verdad, para mí es un auténtico honor. Pero es verdad que tiene todo el merecimiento que se lo lleve. ¿Quién es capaz, en vida, de acercarnos más al cielo? Y su proyecto lo ha conseguido en la dehesa extremeña. El proyecto entre encinas y estrellas, pues evidentemente creo que es lo que más cerca puede estar. Uno del cielo, en la vida. Así que creo que es una auténtica recomendación que todos podéis asistir. Y por último, para ya dar paso al folclore, quiero darle las gracias tanto a las reclutaciones folclóricas que vienen de Toledo, que vienen de Senegal y que vienen también de Portugal y por supuesto a la que nos representa, a la Casa de Extremadura de aquí, de Leganés, que nos lleva por todos los rincones del mundo. Muchas gracias a todos y solo les pido una cosa, a ellos que disfruten encima del escenario y a vosotros que disfrutéis allá abajo, que disfrutéis de esta magnífica ciudad que tenemos que se llama Leganés. Muchas gracias a todos y buenas noches.